Está hablando, aquí hemos debatido mucho y en otros muchos sitios, de lo que tú has visto, o si tienes referencia de todo, ¿este Barça se podría decir según tú que es el mejor equipo de la historia? No el mejor Barça, el mejor equipo de la historia del fútbol, ¿este Barça de ahora? Bueno, yo creo que los números están ahí para cantar, y que es muy difícil que haya otro equipo que pueda conseguir lo que está consiguiendo el Barça, a lo largo de la historia. Es que el fútbol, Barcelona, ¿cuántos años tiene? Ciento y algo, ¿no? Igual que el Madrid, igual que la mayoría de equipos tienen ciento y algo, entonces los números están ahí, o sea... 112 años, exactamente. En 112 años, esta es su etapa más importante, lógicamente, esperemos que pase, ¿no? Que pase pronto, ¿no? Exactamente. O sea, que sí, que es el mejor equipo de la historia. Con y sin balón. Pues hombre, del Barcelona, sí. Ah, ¿y en general? Sí, pues en general habría que echar números, pero muy cerca andará también, ¿eh? Yo creo que, no sé si el Madrid, lógicamente, pues tiene un historial muy grande, que tiene muchas más Copas de Europa y demás, pero ahora mismo, pues el Barcelona está atravesando un momento muy grande. O sea, lo que pasa es que, bueno, pues no sé, tampoco va a decir este es mejor o el otro. No, no, para mí el mejor es el Madrid, desde luego, pero el Barcelona está respondiendo muy fuerte, ¿no? ¿Quién va a ganar la Liga? No sé si a lo mejor el Milan, en su momento también, o el Bayern de Múnich, no lo sé. ¿A qué la hayas de Cruyff? ¿Quién? No, la hayas, pero la hayas aguantó a lo mejor un año. Defensivamente, y defensivamente no tiene nada que ver con esto. Defensivamente no tiene nada que ver. ¿Quién va a ganar la Liga, tú que crees? ¿Por quién apuestas? Yo creo que la Liga la va a ganar el Madrid este año. Bueno, si aguanta el chaparrón este, lo va a ganar. El Madrid está muy fuerte en la Liga ahora. O sea, el Madrid tuvo la oportunidad prácticamente casi de sentenciar, si hubiera empatado, solamente empatado o ganando al Barcelona. Pero el Madrid ahora mismo yo lo veo muy fuerte. Le saca una ventaja, pues que el Barcelona es el que va detrás. Porque hay que recordar que el año pasado que era el Madrid el que iba detrás, pues siempre decía, es que si falla el Barcelona, si falla el Barcelona. Pero es que ahora es al revés, ¿no? Yo creo que hace tiempo que es el Barcelona el que va detrás y el que no puede fallar. Pero si llega, por ejemplo, el Madrid con tres puntos de ventaja al Camp Nou. Sí, pues ahí va a ser difícil para el Madrid. Prácticamente, ahora mismo. Vamos, hay que llegar con cuatro. Esa es la torre que corre. No, no, tengo que decir que el Barcelona aquí dio un golpe. En el Bernabéu dijo, yo sigo presentando mis credenciales. No me vais a dejar tirado, porque ellos también sabían de que si el Madrid hubiera ganado nueve puntos en esta liga y con este Madrid tan fuerte es imposible de recuperar. Ahora mismo yo lo que sí veo es que el Madrid está muy mentalizado en la liga.